A Vélez, señores, 1 a 1 el partido. Atención, el centro de Jerez es bueno. ¡Caraglio! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Lo hizo Caraglio a los 15 minutos y medio. De cabeza, es pelota parada. Se veía, se olfateaba que Vélez de arriba tiene. Vélez 2, Boca 1, Caraglio lo hizo. Y vaya que se ha buscado bien la vida, Caraglio esta noche. Sobre todo llega corriendo, no hay offside. ¡Qué bien gana! La pelota sobra a un futbolista de Boca. No hay nadie que lo pueda perturbar en el salto. La pelota le sobra a Burdizo. Y qué bien se eleva Caraglio. Y qué cabezazo, cómo la direccionó, perfecto. Un gran Caraglio esta noche.